Si no sacan este nivel, posibilidad de fallo de sección para venir hasta aquí. En lo que podría ser una PSC bajista. Misma PSC que este en plan batidora desde pivot. Misma PSC que este en plan batidora desde pivot. En este se puede visualizar. Estos son unos mínimos. Estos son otros mínimos. Y bueno, pues esto. Con esto. Trabajo para fallo. La idea por lo menos es que hagan esto antes de hacer esto. Si es que lo tienen que hacer. ¿Dónde está la zona de compras? Pero Calimero en contra. Si estás trabajando los tres pivots. Necesitas que el precio recupere este para que los dos vayan en consonancia. ¿Y qué pasa si quiebra el nivel? Si quiebra el nivel tendrías este y este a favor de los cortos. Tan simple como eso. Bueno, pues vamos a ver cómo estamos respecto a lo que se comentó el lunes. Si recordáis, nos pintamos aquí unas líneas. Líneas de precio. Teníamos línea de precio. Línea de precio. Y nivel de control. Ahora, por cierto, hay que pintar esta línea de precio porque estaríamos ya dentro del fallo mayor. Aquí hay un nivel importante que lo voy a marcar también. Ahí. Para la parte operativa de hoy. Bueno, teníamos esto y, pues bueno, ya hemos comentado que esto con esto, nivel. Y que estamos con trabajo para fallo. Pues la idea era venir a barrer este nivel. Estamos con la posibilidad de la ETE de ayer, ¿no? Teníamos ahí el trabajo para fallo. Teníamos este nivel que hemos visto. Y teníamos el pivot de compras ahí abajo. Para dite por sí, va atentos a posible fallo. Bueno, se hizo el comentario de la estrategia de los tres pivots. Y en este punto que estamos aquí, se había activado. Se había activado la estrategia de los tres pivots para la ETE. Y esto es lo que se comentó ayer. Pues de la estrategia de los tres pivots que se comentó ayer. Trámite, ya tuviera que la había metido. Nivel, se pasan por el forro al nivel para llegar al pivot. Y estamos ya. Bueno, la idea era venir hasta aquí y trabajar este pivot de compras. Vale. ¿Y cómo estamos ahora? Pues que estamos llegando al siguiente nivel que he pintado por aquí abajo. Esto sigue cayendo como si no costara. De momento, todo sigue apuntando a caídas. Y veremos a ver si nos pagan el fallo enterito hoy. El fallo ese que hemos visto. Este es un primer fallo que se apagó. Ni siquiera apagó el covering. Debilidad. Se ha venido a apagar el siguiente fallo. Sigue con debilidad. Y esto, el fallo completo, debía venir hasta aquí. Y bueno, pues de el comentario del fallo para la ETE. Pues ahí va tirando, haciendo su camino. Y veremos a ver si llegamos hoy hasta aquí abajo. Que es a la barrida de todo Dios. Bueno, y aquí estamos ya al cierre de la sesión del día 28 miércoles, octubre de 2020. Con el cambio de hora, se cierra a las 9, una horita antes. Y bueno, pues un poco, en la película, habíamos dicho, habían apagado el fallo este. Se había apagado este fallo, viniendo con velocidad. Y, pues bueno, ahí ya se ha hecho unos nuevos mínimos. Pagando el fallo mayor. Que recuerdo que viene desde aquí. Toda la última bata. Estamos ya aquí abajo. Y, pues bueno, para mañana, pues lo que habría que, bueno, lo que habría que buscarnos, lo que espero. Vamos a darle un poco aquí de zoom. Pues sería, pues que no se hagan un pequeño suelo, ¿no? Esto así, básicamente, sería una señal de 3. Y bueno, pues lo suyo sería esto, unos nuevos mínimos. Y ya desde aquí, buscar un rebote hacia este nivel. Bueno, pues veremos a ver si nos hacen esto. Y si eso, pues mañana, una patita, barrida, fédica mínimos. Y buscar un tramito entre mañana y pasado.